Lente Regional, noticias y opinión. Las acciones de prevención y control correspondientes para evitar que se generen alteraciones o desórdenes, no obstante hasta el momento no hemos tenido ninguna situación en particular, la Policía Nacional respeta el derecho a la protesta de estas personas y han habido los acercamientos para llegar a puntos de acuerdo donde no hayan situaciones en las que toque que intervenir. ¿Cómo es el trabajo en este lugar en el que nos encontramos, Coronel, para reaccionar en caso de cualquier alteración de orden público? Aprovechando toda la tecnología se dispone de varias cámaras de seguridad que hacen seguimiento permanente en tiempo real, están ubicadas en sitios estratégicos y esto nos permite también coayuvar a las personas que están en las calles para articular esfuerzos e identificar posibles situaciones de desorden, sino que entorpezcan el normal desarrollo de esta protesta social. De otra parte hay una preocupación generalizada y entre los transportadores que están en paro porque el convenio de tránsito termina el próximo viernes con la alcaldía, ¿qué se le puede decir a la comunidad? Ha habido los acercamientos por parte de la alcaldía municipal en cabeza de nuestro alcalde, Andrés Mauricio Perdomo, en el marco de un consejo de seguridad realizado la semana pasada, se fijaron algunas pautas, se afinaron algunos detalles de carácter administrativo, de tal manera que se le pueda dar continuidad a este convenio interadministrativo a través de una prórroga que garantice el servicio. Muchas gracias al coronel Javier Navarro Ortiz, comandante de la policía del departamento. La policía tiene en este momento disponibles unidades para en caso de alguna alteración de orden público reaccionar aquí en la ciudad de Florencia y todo el monitoreo se adelanta desde el centro automático de despacho. Con la cámara de Jorge Alejo Viedo, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a CONFACA. CONFACA, por su familia cada día más cerca. Vigilado Supersubsidio Familiar